He visto una boca Que solo ha dejado Perturbar a mi mente Desde que la vi Que boca más linda De labios de grana Que dientes más chicos De puro maravilloso Besar la quisiera Y luego morir Besar la quisiera Y luego morir Que más yo quisiera Solo una vez Para los muros Mis labios de viento De amor o cariño Delirio, locura Delirio, locura Que boca más linda Es la que yo vi Besar la quisiera Y luego morir Besar la quisiera Y luego morir Passar la quisiera Y luego morir